y hasta 10 pulgadas de agua de marejada ciclónica. Pero 38 tornados pasaron por 13 condados en Florida hasta el momento. Todavía no sabemos todo el daño que ha habido. Sabemos que las medidas que se lograron van a tener un gran cambio. Muchas personas tomaron las órdenes de albergarse de manera segura anoche. Y equipos de rescate estaban listos para cualquier llamada que hubiera de socorro el día de hoy. Todavía hay unas condiciones muy peligrosas en el estado. Todo el mundo debería esperar a que se le diera el visto bueno para que la gente pueda salir. Sabemos de huracanes anteriores, como es el caso, que mientras más vidas se pierden, suelen perderse después de la tormenta que durante la tormenta. La vicepresidenta Harris y yo hemos estado en contacto directo con los oficiales estatales. Y les ofrecimos todo lo que necesitan de entre 10 y 15 alcaldes y ejecutivos de condados. Y todos los gobernadores han participado en estas conversaciones. Y esta mañana incluso tuvimos valoraciones directas de FEMA. Y la directora Criswell también y el gobernador de Santis, con el que ya tuve la oportunidad de hablar. La vicepresidenta y yo tuvimos una reunión esta mañana con los líderes del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Defensa. Incluye al Comando Norte, que es responsable de ofrecer la defensa y apoyo a las autoridades. Y eso va muy bien. También la Guardia Costera de FEMA. Nos concentramos en lo que pueden hacer las fuerzas que no todo el mundo puede hacer porque ayuda a las comunidades necesitadas y apoya al gobierno a nivel estatal y federal. He hablado con todos los gobernadores. No con todos hoy, pero he hablado con todos hasta ahora. Y cómo podemos estar listos para cualquier situación de emergencia. El secretario Austin nos ha ofrecido muchas capacidades que ellos tienen, tanto por lo que ha sucedido con el huracán Milton como con el huracán Helene. Y vamos a ofrecerles todo lo que necesiten. Para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, gracias, gracias por su profesionalismo, su dedicación, para todas las misiones que se le han impuesto a ustedes. Esto es un esfuerzo de todo el gobierno, que incluye el Departamento de Energía, el Departamento de Transporte, el Servicio de Salud y el Departamento de Desarrollo de Viviendas, que ha dado también una ayuda para el apago de la hipoteca. Así que los centros de recuperación están en todas las comunidades impactadas. Así que hay un solo sitio al cual pueden ir todos los residentes para saber qué apoyo quizás que puedan necesitar. Quizás no se publique mucho dónde están esos lugares. Pero hay 3 millones de personas sin electricidad. Más de 40 millones de personas están desde Canadá hasta Florida tratando de restablecer esa electricidad. La aviación federal ha autorizado a la Florida Power and Light que vuele drones para valorar el daño que existe en tierra para que entonces se pueda restablecer el servicio eléctrico lo antes posible. La Guardia Costera y el Cuerpo de Ingenieros están analizando cuándo pueden abrir el puerto de Tampa para que puedan fluir entonces combustible, los bienes que se necesitan para la zona. La vicepresidenta Harris y yo dijimos ayer y lo vamos a repetir hoy, cualquier persona que se quiera aprovechar de la desesperación de nuestros conciudadanos estadounidenses, bien sea que su compañía está aumentando los precios o está tratando de timar a los vecinos, los vamos a hacer rendir cuentas. No solamente eso, sino que nuestros conciudadanos están arriesgando sus vidas para hacer este tipo de trabajo y han recibido algunas amenazas de muerte por esa desinformación irresponsable y mentiras que siguen emanando por todas partes. Aquellas personas que están haciendo eso socavan la confianza que tenemos en nuestros equipos de rescate y continúa sucediendo. Así que esas mentiras son peligrosas para las personas que necesitan ayuda. Las vidas están en riesgo, las personas están en una situación desesperada. Tenga la decencia de decir la verdad. Así que déjenme decirles lo siguiente, para todas las personas impactadas por el huracán Helene y el huracán Milton, a pesar de la desinformación y de las mentiras, la verdad es que estamos ofreciendo los recursos que se necesitan para el rescate, recuperar y reconstruir, reconstruir. Voy a cerrar con lo siguiente, sé que recuperar y reconstruir demora en tiempos difíciles, pero después de que las cámaras se vayan de aquí, les prometo lo siguiente, todavía tenemos que recoger todas las piezas que están desparcidas. Vamos a hacer lo más posible para reorganizar todo y colocar todo en su sitio. Lo que necesitan, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a todas esas personas que están arriesgando sus vidas para salvar a los demás. Gracias. Reportaré mañana de nuevo. Así que gracias, gracias. ¿Cuánto tiempo tiene el Congreso antes de que FEMA o la SBA se les acabe el dinero? Eso está en conversaciones ahora. No les quiero dar una información que no sea fidedigna, pero la SBA está en su límite en este momento. Y creo que el Congreso debe regresar y aprobar esas leyes de emergencia lo antes posible, incluso después de las elecciones también, porque esto es un trabajo a largo plazo para reconstruir. Va a necesitarse muchos miles de millones de dólares. O sea que estamos luchando para que la gente reciba la ayuda que necesita en este momento y que quizás para que compren fórmula para el bebé, las medicinas, es 750 dólares de lo que se habló anteriormente. El señor Trump y todas estas personas saben que es una mentira sugerir que eso es todo lo que van a recibir. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Tiene que dejar de decir eso. Eso tienen que ser más estadounidenses, porque va a ser falta también más dinero y estamos tratando de calcular cuál será el costo porque hay muchas... No queremos darle una información errada a todo el mundo, queremos tener en cuenta todos los costos. ¿Usted ha hablado con el presidente Johnson para que regresen antes de eso? No, no he hablado con él. Creo que el Congreso tiene que hacer esto lo antes posible, sobre todo por la necesidad inmediata que existe para los negocios pequeños. La vicepresidenta dijo ayer que FEMA tiene lo que necesita, que tiene los recursos, que FEMA tiene sus necesidades. Es diferente a la S.P.A. O sea, que por la S.P.A. sí, van a necesitar más, eso sí. ¿Qué le dijo el primer ministro Netanyahu sobre los planes? Él viene a ayudar con la tormenta. ¿Usted ha hablado con el presidente Trump? ¿Usted está bromeando? El señor presidente Trump, el expresidente Trump, ayude a estas personas. ¿Usted dice que va a hacer que esas personas riendan cuenta? Sí, a todos, todos, todos. También ustedes, la prensa debe hacerlo responsable, porque ustedes conocen cuál es la verdad. Gracias. Gracias. Gracias.